El coordinador de gestión de Fucrea, César Mosca, también fue entrevistado por Charruba TV al final del balance, realizado por el presidente y por el coordinador de Fucrea en acto realizado en su sede de la calle Jackson, aquí en Montevideo. A Mosca le consultamos sobre el comportamiento de los predios agrícola ganaderos, lo que fueron muy afectados por la sequía del anterior ejercicio. Esa situación climática fue determinante para una gestión muy pobre, nos dijo. En el sector ganadero, la sequía más la situación de precios impactó fuertemente en la economía de las empresas. En el rubro agrícola no fue catastrófico porque las zafras de invierno y verano precedentes habían sido históricamente positivas, dijo el ejecutivo de Fucrea. Estamos, como decíamos en notas anteriores, en el cierre de año de Fucrea, donde están presentes la mayoría de los asesores y los directivos, y es un buen momento para pasar raya de una gestión anual que no fue de las mejores, ya hemos visto los números, no son novedad en la mayoría de los casos, pero bueno, los grupos CREA y los productores CREA, ¿cómo anduvieron ahí, sobre todo en el sector agrícola ganadero? Bueno, un año signado obviamente por la seca, obviamente las empresas agrícolas ganaderas fueron las que más sintieron, digamos, los efectos de la seca, y bueno, y eso generó que sus resultados económicos realmente fueron los peores de la historia, desde que tenemos registros, un resultado económico que fue de 12 dólares por hectárea de ingreso capital y con pérdidas también en la parte patrimonial, obviamente, por la pérdida de valor de los ganados y también porque tuvieron que consumir muchos activos para bancar financieramente el ejercicio. La verdad, un resultado económico muy malo. Igualmente, las empresas, obviamente, que tuvieron que hacer frente a esta siembra de invierno, tenían algún resto en caja y bueno, pudieron hacer frente al financiamiento de los cultivos de invierno, por suerte llegaron, me parece, con buenos rendimientos a esta zafra. Tanto el presidente como el coordinador general en sus presentaciones decían precisamente allí que no fue una catástrofe definitiva, precisamente porque se venía de una zafra interesante en cuanto a precios, en cuanto a rendimientos. Correcto, si veníamos de un ejercicio de 711 dólares de ingreso capital, el más alto de toda la historia, fue la primera vez que la sectorial agrícola ganadera superó a la lechera en términos de resultado económico, eso fue el ejercicio pasado, pero bueno, eso les permitió tener algo básicamente de liquidez, dinero en caja, con lo cual enfrentaron los cultivos de invierno de este año. ¿Tienen noticias a nivel de Fucre, a nivel de la coordinación general, cómo es hoy el endeudamiento de los productores? El endeudamiento de los productores agrícolas no es alto, esa información obviamente que la tenemos y no solamente ocurrió que en el ejercicio pasado, aunque fue muy malo, igual los productores destinaron gran parte de los excedentes del ejercicio anterior para abatir deuda, por lo tanto, hoy podríamos decir que el resultado financiero del 22-23 tiene una disminución del endeudamiento de las empresas agrícolas de Fucre. En el caso de los productores CREA, ¿qué papel jugó precisamente esa actitud que tienen los productores CREA de resiliencia, de seguir adelante, de nunca bajar los brazos? Bueno, creo que fue fundamental, los propios productores se organizaron para reunirse, cuando los técnicos se juntaban con los grupos pensaban que estaban en el peor de los escenarios en realidad y realmente fue muy grave, pero la propia actividad de los grupos y el estar en red ayudó muchísimo, sobre todo para darse cuenta que no eran ellos los que estaban en la peor situación, sino que estaba todo el movimiento sufriendo el tema de la seca y entre todos le buscamos la vuelta para tomar las mejores decisiones, así que en ese sentido la red actuó y actuó de manera muy contundente en este sentido. El ejercicio otra vez en marcha, a partir de los cultivos de invierno, la ganadería que ha sido resiliente y aparentemente va a haber una buena, por lo menos un buen entor y seguramente una buena aparición al final. Las perspectivas son buenas para este otro ejercicio, si el clima ayuda y si los mercados se alinean también. Sí, las proyecciones para las empresas agrícolas ganaderas son obviamente un poquito por debajo en términos de precios de la parte más ganadera, pero si los rendimientos que ahora se están dando, aunque los precios de los cultivos de invierno no ayudan mucho, si con un año niño podemos proyectar o consolidar las proyecciones que tenemos en rendimiento de cultivos de verano, todo indicaría que andaríamos en una situación de resultados económicos promedio para las empresas agrícolas ganaderas, con lo cual después de esta catástrofe de la cual estamos saliendo, creo que es una buena noticia que podamos estar en términos de resultados promedio de las empresas agrícolas ganaderas.